Hola, ¿qué tal? Soy, bueno, primero, bienvenido a esta sesión sobre Azure Deployment Environments. Es una nueva feature que sale para Azure. La presentaron en la build del año pasado y, bueno, este año pues han ido también varias sesiones en la build que hablan sobre Azure Deployment Environments. Lo primero, agradecer a todos los patrocinadores, organización, sponsor, porque, bueno, ya habéis escuchado antes que sin ellos no habría sido posible realizar este tipo de eventos, ¿no? Me presento, yo soy Jorge Perona Puro, soy el becario, como podéis acertar por mi edad, por mi joven edad. Mi compañero Dani, el que trabaja o el que sabe, realmente el que sabe, ¿no? Mi caso, ¿eh? Bueno, vamos a tener dos partes. Una primera parte que la daré yo, es una presentación de por qué tenemos que utilizar y qué nos ofrece Azure Environment Deployment. Y luego Dani nos enseñará, vía portal, vía práctica, nos hará una demo de cómo montarlo todo, ¿vale? Yo enseñaré un poco, pues, todo esto. Lo primero, ¿por qué Azure Deployment Environment? Bueno, aquí, como soy el becario y llevo poco en esto, me voy a ir hacia atrás al pasado, ¿no? Voy a coger el DeLorean, me voy hacia atrás, me voy a ir a finales de los 90, los equipos de IT, como todos, bueno, como los que más tiempo lleváis en esto, ya sabéis, iban todos a una, ¿no? Había un único equipo, el equipo de informática, los que estábamos en el sótano, las cucarachas, y hacíamos de todo, ¿no? Si había que desarrollar una aplicación, pues te desarrollábamos la aplicación, montábamos los servidores, redes, comunicaciones, lo hacíamos todo. Con el tiempo vamos evolucionando, llega ya al 2000, año arriba, año abajo, y las empresas ven, las compañías ven, la necesidad de profesionalizar un poco estos departamentos, ¿no? Nos van sacando poco a poco, ya no estamos en el sótano, sino nos ponen en la planta baja, la zona húmeda, y poco a poco, pues, vamos ascendiendo, ¿no? Se van viendo, incluso hoy en día, pues, ya va cambiando, ¿no? Un proceso ha tardado 20 años, ¿no? Pero están dejando de vernos como un gasto necesario a vernos como una inversión, ¿vale? Entonces, a partir del 2000, los equipos se separan. Voy a hablar primero, primera separación que hay, desarrollo por un lado, y el equipo de IT, ¿no? El equipo de sistema, en su momento, operación, etc., pues, coge otra dirección, ¿no? Y todo esto, pues, se va complicando, ¿no? Empiezan a salir nuevas tecnologías, donde antes podíamos hacer, una persona podía saber de todo, pues, ahora tenemos, pues, que, bueno, hay bases de datos, Oracle, BySQL, cientos de tecnologías, nacen los DBAs. En mitad de este camino llega la necesidad de que el equipo de desarrollo, que ha cogido un camino. Ahora hablaré del equipo de desarrollo y el equipo de sistemas, que ha cogido otro camino, Wintel, Linux, etc., tienen que empezar a hablarse. Bueno, al principio nos hablamos mediante ZIP. Esto lo habríamos vivido todos. El equipo de desarrollo hacía una aplicación, la metían en un paquete comprimido, nos lo enviaban, ejecutábamos el script, todo el mundo cruzando los dedos, porque si fallaba, esa noche no dormías. ¿Vale? Eso de los environment no existía. Los entornos no existían. Era producción. El hierro costaba dinero. Era muy caro. Montar un CPD era costosísimo. ¿Vale? Si nos vamos a los equipos de desarrollo, que es donde nos vamos a… Bueno, en medio de esto nacen los equipos de Evo, como hemos dicho, para unificar, para ayudar en esta operación o esta integración. En vez de enviar el ZIP, vamos a empezar a trabajar con entornos, vamos a empezar a trabajar de una forma organizada. El repositorio de código nace JIT. Ya podemos tener nuestro código en un sitio medianamente confiable, ¿no? En el que podamos compartir ese código, porque además los proyectos son más grandes y los equipos tienen que interactuar entre ellos. DevOps nace para ayudar en esos despliegues. Me voy al equipo de desarrollo. Continúo con el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo, pues bueno, los que sois más viejos, COBOL. Algunos se ríen por ahí, ¿no? Podemos hablar de COBOL, DELFI, Visual Basic. Prácticamente era fácil saber un poco de todo. Cambiar de un lenguaje a otro era sencillo. Hoy en día, yo no sería capaz de enumerar cuántos sistemas tenemos, cuántos frameworks de desarrollo tenemos. .NET, Java, Ansible, y bueno, dentro de cada uno de estos, pues la cantidad de ramificaciones que hay. ¿Vale? En medio de todo esto, llega el equipo de... Voy a nombrarlo, ¿vale? Pero nunca os pongáis delante de un espejo y lo digáis tres veces. ¿Vale? Ciberseguridad. ¿Vale? Si lo hacéis tres veces, aparece por la puerta y nos para la charla. ¿Vale? Así que, por favor, no lo digáis tres veces. Es más fácil decir Verónica, que no pasa nada. Perdéis la vida, pero con salud. Bueno, en todo esto aparece el equipo de ciberseguridad. Es normal, los ataques, ya hemos visto. Normativa europea, un ataque de seguridad. Le puede costar a tu compañía un importante porcentaje de la facturación. Ya no estamos hablando de una multa de 6.000, 60.000 euros. Estamos hablando de un porcentaje de tu facturación. Cuesta mucho dinero no implementar esta seguridad. Eran como los informáticos de los años 90. Son un mal necesario. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí empezamos ya a tener, pues, empieza a haber un cumplimiento normativo, empieza la seguridad. Y esto lo habremos vivido todos, ¿no? Cuando llegamos a un proyecto, tenemos que nos tienen que entregar el equipo, hacer el onboarding, resolución de incidencia. No voy a leer todos los puntos, ¿no? Pero al final es, hay que llegar, las credenciales no funcionan, habilita la VPN. Ahora no tengo acceso al repositorio. Bueno, 15, 20 días de un proyecto de dos meses, lo hemos perdido y todavía no hemos empezado a trabajar. Esto nos ha pasado a todos. Luego llega, bueno, ya tengo mi aplicación medianamente terminada. Me he ido al cloud, por fin, ya no tengo que llamar al señor de IT para que me monte un servidor y me lo ponga ahí en los pies calentitos. Sino que ya me voy al cloud y puedo desplegar. Es una maravilla. Todos hemos desplegado algo súper rápido. Azure, AWS, etcétera, ¿no? Cualquier hipervisor público puede desplegar de una forma bastante rápida. ¿Pero qué ocurre? Que nos volvemos a encontrar con la burocracia de la compañía necesaria. Oiga, que necesito hacer una prueba de mi aplicación. ¿Dónde la pruebo? En Azure, el cloud. Sí, pero es que usted no tiene permiso en mi cloud. Yo tengo un sistema, yo tengo una red, yo tengo un compliance. El cloud no era lo que hace varios años cuando empezábamos, que desplegábamos un servicio y todo el mundo lo atacaba por la IP pública. Hoy en día, pues, todos los entornos están privatizados. VPN, etcétera. A partir de aquí, y además, bueno, la típica pregunta, ¿no? Llega seguridad. Oye, la infraestructura que vas a desplegar en mi red, no te olvides porque ya estás en mi red, cumple toda la normativa, es segura, no es segura. Y luego, otro gran problema que nos encontramos con las compañías a nivel de estandarización. ¿Vale? Llegas a una compañía, un equipo está desarrollando .NET con una base de datos en SQL, el otro con Oracle, el otro con MySQL, y los tres hacen lo mismo. ¿No sería mejor tener un catálogo estandarizado de, oiga, según el producto que vamos a sacar, según las necesidades, nos vamos a una base de datos, no la que a nosotros nos guste. Te hablo de una base de datos, como te hablo de un bus, como te hablo de un keyball, como te hablo de cualquier elemento de Azure. Que sean bases de datos que es el ejemplo más claro, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Estaramos nosotros, felices, modo Apple, nuestras zapatillas de deporte, corbata, medicina, anudar. A finales, al primero del año 2000, ¿no? 90-2000, éramos así. Tanto cumplimiento normativo. Esto es el principio de un proyecto hoy. Esa es la misma persona, este muchacho que está aquí, feliz, está aquí ahora mismo. Gracias a Bing por las imágenes, a todo esto, ¿no? Que es el copyright. Bueno, pues esta es la situación que tenemos hoy en día. Empezar un proyecto es desesperante. ¿Vale? Aquí empiezan a tener cuáles son los retos que nos encontramos. ¿Vale? Pues resolver los problemas, los desafíos para implementar los entornos. Tenemos entornos más complejos, redes más complejas, seguridad más compleja. Pues tenemos que resolver esos desafíos. Tenemos que mejorar la experiencia del desarrollador. Oiga, no podemos ir como hemos visto en la imagen de antes, ¿no? El pobre, pues está ahí, que no puede más. Y habilitar entornos con capacidad de ser autoservidos. Yo no puedo ir al equipo de IT y necesitar tal vez el ticket, que me lo aprueben, que no me lo aprueben. Yo tengo que tener capacidad para autogestionar mi entorno. Sin perder la seguridad. Importante. Porque si yo al final me meto en tu red y desplego, pues estamos como al principio. Queremos mejorar. Bueno. Aquí, pues, nace una figura nueva, que es el Platform Engineer. El Platform Engineer es como, bueno, es un DevOps. ¿Vale? Es una rama de DevOps, digamos, cuyas funciones son seguridad, gobierno, estandarización y el control de ese coste. ¿Para qué? Para que el desarrollador pueda ser ágil, pueda colaborar con sus compañeros de forma segura, con un buen rendimiento y, evidentemente, eso le permita tener una productividad. Aquí, Microsoft, pues, que es una empresa de desarrolladores, que trabaja para desarrolladores con desarrolladores, crea el Dev Center, el Microsoft Environment. ¿Vale? El Playbook Environment. Aquí tenemos, ya ahora lo veremos, Dani os lo enseñará, dos patas, Microsoft DevOps, son Workstation, son máquinas de trabajo. Ya no voy a tener mi portátil con 300 aplicaciones instaladas, porque yo no sé en qué proyecto voy a estar. Voy a tener un catálogo de aplicaciones pre-configuradas, integradas con Intune, con lo que tengo un cumplimiento normativo. Mis máquinas van a nacer con una seguridad, con unas reglas, y las voy a implementar en una red que esté autorizada para allá dentro del proyecto. ¿Vale? Y, por otro lado, tenemos Azure Deployment Environment, que es desplegar mi infraestructura. ¿Vale? Tenemos plantillas, generamos plantillas que podemos crear y destruir libremente, cumpliendo la seguridad. ¿Vale? La foto actual que tenemos, o los problemas actuales, digamos, el desarrollador, onboarding de proyectos lento y complejo, configuraciones de proyectos conflictivas, y dependemos de terceros. El equipo de voz, o platform engineering, el equipo en general, digamos, el equipo de proyectos, pues tiene que administrar, pues, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto es onboarding, mantener dependencias, que no lo tenga que ser el desarrollador, en aplicación tiene sus dependencias, pues, mantenerlas, y equilibrar, pues, la personalización con los requisitos del equipo. Yo tengo una anécdota aquí, abuelo Cebolleta, cuando un día entra seguridad en una compañera que estábamos trabajando, y nos dice, estamos trabajando en contenedores, precisamente, creando contenedores, y nos prohíbe ejecutar contenedores en nuestros equipos. Esto es real, ¿sí? Porque es inseguro. Todo el mundo parado, porque no somos administradores, nos han quitado el permiso de administrador local de la máquina, y contenedores lo necesitan. Pues, imaginarse el caos, ¿no? Durante días parados, discusiones con ciberseguridad, excepciones. Bueno, y por otro lado, pues, tenemos los pobres del equipo de IT, ¿no? Nuestros compañeros de IT, que tienen que administrar un gran parque de máquinas, nuestros portátiles, asegurar que los portátiles son seguros. Aquí tenemos, pues, eso, guardantivirus, pues, políticas de ejecución o no ejecución, permiso, administrador o no administrador de la máquina, y aquí, pues, bueno, nos presentan las grandes soluciones. El desarrollador puede desplegar los DevOps necesarios para sus tareas. Ya con esto solucionamos, llega a una compañía, tenemos una máquina ya pre-plataformada con el software necesario que necesitas para el proyecto, que está en un catálogo, que te lo gestiona el equipo de DevOps. El equipo de DevOps puede crear esos catálogos, esos pools de máquinas, ahora lo veremos, y asociarlos a los diferentes proyectos. Con lo que, pues, todas las tareas anteriores las va haciendo de una forma más centralizada, ¿no? Porque un mismo pool, una misma tarea se va reutilizando, ¿no? Una plantilla, ahora lo veremos, las puede reutilizar. Y, por último, pues, el equipo de administración, como hemos dicho, gestionan esas máquinas simplemente con Intune. Crea la máquina, aparece en Intune, Intune tiene unas políticas, se aplican las políticas. De hecho, oye, tuvimos una anécdota con esto. En el mismo Tenant, que tenemos un Tenant de prueba, están probando los compañeros de IT, un Intune, y habían creado una política. Cuando allí arrancamos una máquina haciendo pruebas, pues nos encontramos que nos aparece un bonito fondo. No voy a decir de quién, pero de un cliente con el que estaban haciendo pruebas, ¿no? Hemos tenido esta mañana que llamar corriendo a los compañeros y, oye, quitarnos la política que estamos haciendo esto, ¿no? No hacemos publicidad gratis, ¿no? No hacemos publicidad gratis. No, es que luego, tú sabes, luego tienes que hacer el pii, porque si no, te pueden denunciar. Entonces, ¿qué ocurre? Implementamos todas estas técnicas, el desarrollador del 90-2000, 2024, metemos en medio el equipo de DevOps, e implementamos Azure de Premium Infrastructure. ¡Voilá! Ya os ha merecido la pena venir a esta charla. Bueno, let's roll. Vamos a comenzar un poco la, os voy a empezar a enseñar un poco la demo. Yo voy a hacer la parte sencilla. ¿Vale? Os voy a enseñar, como os he dicho, porque el que sabe es él. Como os he dicho, pues bueno, vamos a ver un poco lo que es el, cómo se accede. Si una vez que creamos una infraestructura, que os la va a enseñar Dani después, lo que nos aparece es esto. Podemos acceder mediante la web de portal microsoft.com. Nos pide validación. Aquí tenemos un usuario que hemos creado de seguridad para ello, .NET Blind Cloud Lab. Y nos permite, pues, tan sencillo como creemos un new DevOps, una nueva máquina. ¿Vale? JPP Test. Indicamos en qué proyecto estamos. Como hemos dicho, tenemos un catálogo que podemos aplicar a proyectos. Yo, como si de Sevilla, pues a Sevilla que me voy. ¿Vale? Esto está en Preview, pero es muy interesante. Podemos aplicar customización. Es decir, cuando mi máquina me despliegue, adicionalmente a la máquina que ya me ha dado el equipo de IT, le voy a agregar una personalización, que también está aprobada por ello. Y un fichero que es del que podemos ejecutar. ¿Vale? Vamos a continuar. Esta opción es muy buena, pero a día de hoy solo soporta Azure DevOps. Nosotros hemos utilizado los repositorios, los tenemos en Git. ¿Vale? Entonces, pues, bueno. Podríamos utilizar un repositorio de Azure DevOps o subir un fichero. El fichero estaba... En repositorios. Repositorios. Dotnet. Vale. Task. ¿Vale? Tenemos un fichero. ¿Vale? Es este ficherito que está aquí. Pues lo que le estamos diciendo, mediante un Winget, simplemente pues que nos haga una instalación. ¿No? Crear la máquina suele tardar... Vamos a decirle que lo creo. Abierto. Open. Validamos. Y empieza a lanzar la tarea. ¿Vale? Tarda aproximadamente unos 20-25 minutos. Vamos a decir, de aquí al final de la sesión, cuando entremos, podemos... Por eso he dejado la otra máquina. Una vez que se cree, nos aparecerá como la tenemos aquí. ¿Vale? Que ahora me conectará la máquina para que lo veáis. No quiero esperar estos 25 minutos y demás. Adicionalmente a la web, tenemos esta aplicación. Está en preview. Muy limitada a día de hoy. Pero apunta bastante, apunta a maneras, ¿no? Por un lado nos va diciendo cómo estamos de recurso en nuestra máquina. Esto es para lanzar la máquina local. Y, pues, podemos lanzar los entornos. Aquí se conectan nuestros entornos. Y esta es la que tenemos desplegada. Y cuando empieza a lanzarse la otra, continúa. Ahí si extiendes eso, se podían ver las tareas. Jorge, arriba donde pone el YAML, se puede ver las tareas que ha validado. Que lo veremos después. De que son compatibles para hacer customización de la propia máquina. Porque no todas las tareas que queramos implementar vamos a poder implementarlas. Porque pueden ser agujeros de seguridad. Y el equipo de plataforma puede ser que no quiera que hagamos esas cosas. Aquí ya nos amarece un poco lo que está haciendo por detrás la máquina, ¿no? Ya nos ha creado una segunda máquina y nos aparece. Aquí debería de ser capaz ya de mostrárnoslo. Al final es una herramienta externa, ¿vale? Una aplicación y nos permite hacer una serie de personalizaciones y demás. Por tiempo no me voy a parar con ella, ¿vale? Pero prácticamente es lo mismo que el entorno web. ¿Cómo nos conectamos a la máquina? Pues tenemos tres formas de conectarnos a la máquina. Bien, desde el entorno le damos a iniciar. Nos lanza una aplicación web. Fíjense esto es lo potente que es. Ya no necesitas un ordenador para trabajar. Puedes trabajar con una tablet, ¿vale? Te ha cogido el otro usuario. Tienes que hacerlo desde incógnito. Ah, vale. Bueno, de todos modos el efecto demo tenía que salir. Si no el efecto demo es que las cosas están mal hechas. O sea, yo, bueno, me voy a ir a la, continuo aquí porque de todos modos le voy a enseñar. No me voy a conectar. Simplemente os voy a mostrar, os aparece pues el RDP y las típicas opciones, ¿no? Compartir impresoras, etcétera. Aquí pues la opción que tenemos, la segunda opción es la misma. Y aquí podemos abrir un cliente RDP. Y nos conectamos. ¿Vale? Metemos la contraseña. La tengo aquí y la he metido así para que luego, para que no la aprendáis. Si alguien es capaz de aprendérsela, le buscará alguna pegatina, ¿vale? Las fotos están prohibidas, ¿eh? Vale. Tarda un poquito. Abre el típico remote de esto. ¿Otra vez? Me he pedido la pelota de juego otra vez, no sé por qué. El efecto demo está bien una vez, pero ya dos veces aburre, ¿no? Bueno, al final lo que tenemos es una máquina remota, pues con una serie de características. Lanza el welcome. Está validando, está iniciando la sesión. Y empieza a hacer lo que es el onboarding, ¿vale? La máquina es la primera vez que lo levantamos. La próxima vez que entremos nos aparecerá, ya habrá hecho, está lo que está haciendo. Si os fijáis, está preparando el dispositivo. Vamos a expandir esto aquí. Está preparando el dispositivo, está securizando el hardware, registrando el dispositivo, aplicando políticas de seguridad y el setup de la cuenta. Pues cuando termine, pues podremos acceder ya al escritorio. Mientras termina, otra opción de conexión que tenemos es, pues como he dicho, opening browser. A ver si me deja, porque como todavía no ha terminado el otro, no sé si me lo voy a cargar, pero bueno, es la típica opción de conexión desde el RDP. Aquí ya ha entrado, ¿vale? Nos va a echar, evidentemente. tipos de permisos, etc. Pues he dicho que no, pero bueno. ¿Vale? Ya tenemos una máquina desplegada en Azure, pues la hemos pre-platformado con Visual Studio, etc. Además, tenemos la opción de poder calentar la máquina, digamos, pre-calentarla con código. Si tenemos código, pues le podemos enviar ese código a caché. ¿Vale? Una cosa bastante interesante, pero ya dejo a Dani. No sé si conocéis el Depth Drive. Bueno, esto es una funcionalidad, también que lleva poco tiempo. Que es crear un Depth Drive. Un Depth Drive lo podéis crear en un disco aparte, o lo podéis crear en un disco VHD. Es un disco especial desarrollado para tener código de aplicación. Es más rápido que un disco estándar NTFS utilizado en un sistema de partición RFS, que es muchísimo más rápido. ¿Vale? Aquí podríamos crearlo y demás. No me voy a meter porque es muy sencillo. Simplemente, pues, creamos el disco se crea. Lo puedes crear en VHD y le haces un attach al disco. O si tienes una máquina, por ejemplo, se utiliza en cualquier Windows 11. Vuestras máquinas, un disco externo. Si lo tenéis en Azure, pues lo mismo. Lo podéis crear como un disco aparte. Una vez que os presente el disco en el Disk Management, podéis unirlo, ¿no? Y voy a dar paso a mi compañero porque de tiempo vamos bastante justo. Lo dejo al que sabe. El que os va a explicar de verdad cómo se hace esto. Y eso es la parte bonita. Vale, pues nada. Vamos a empezar a meternos en el barro de cómo montar esto, tanto como pueden ser por equipos de plataforma o cómo podéis montar vosotros mismos para poder agilizaros los desarrollos. Y el primer componente que tendremos que montar es la base de todas estas piezas, que es el producto de Death Center, como ha comentado mi compañero Jorge, donde tendremos diferentes configuraciones que vamos a ir viendo durante la presentación, pero que la más importante de todas es lo que definimos como proyectos. ¿Qué definimos como proyectos? Pues lógicas de agrupación de usuarios. Como puede ser, por ejemplo, yo soy de Madrid, pues tengo el grupo de Madrid. Jorge, que es de Sevilla, tiene el grupo de Sevilla. A nivel de grupos, podemos compartir catálogos de máquinas o de infraestructura entre ambos grupos o podemos hacer que esos grupos tengan sus propios permisos para generar sus propias plantillas de desarrollo, por lo que sea, porque no le gusta al equipo de Sevilla, el equipo de Madrid, o porque el de Madrid mira con malos ojos a los de Sevilla. Para poder empezar a configurar esto es tan fácil como creamos un proyecto, le damos un nombre, le podemos dar una descripción y básicamente es crear un objeto cualquiera de Azure. El proyecto no tiene la necesidad de estar en la misma suscripción donde está el Death Center. Es más, a la hora de ejecutar la implementación de la infraestructura y de las máquinas tienen limitaciones por suscripción. Tú puedes crear un proyecto en una suscripción, llegar al límite e irte a otra y crear otro. O la otra opción es abrir un ticket de Microsoft y hacer penitencia que te hagan caso. Bueno, aquí esto es fijarse una de las cosas que tiene, la gran utilidad que tiene. Cuando empezáis en un proyecto nuevo, hoy en día en los proyectos de lo que es la landing, como se desarrolla las políticas de gestión, normalmente un proyecto lleva asociado una suscripción por temas de seguridad y costes. Entonces tú tienes tu Death Center, pero tú decides en qué suscripción se va a crear. Vas a crear tu infraestructura, tus máquinas. ¿Vale? Vale. Pues nada, vamos a meternos al proyecto de Sevilla. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir los tipos de entornos que se permitan dentro de este proyecto. Los proyectos base, como tal, no se crean dentro del proyecto, sino dentro del Death Center, el equipo que lo gestione podrá decir, bueno, pues yo quiero que exista el entorno Sambos, quiero que exista el entorno Desarrollo, quiero que exista el entorno Pepito, como queráis llamarlos. ¿Vale? Hasta que los configuras dentro del proyecto. Una vez dentro del proyecto, tú simplemente añades un nuevo entorno y de las opciones que hay disponibles, en este caso solo tenemos la opción de Sambos, que no representa nada el nombre, simplemente es un nombre que le queremos dar, le asignamos a ese entorno cuál es la suscripción donde queremos que la infraestructura que solicitemos sea desplegada. En este caso, pues bueno, usaríamos la suscripción de Donde 2024, habrá que decirle que utilice permisos de o entidad asignada o entidad de usuario, que no es la entidad del propio proyecto que también se la podemos asignar y que luego os explico para qué se utiliza, sino tiene que ser en la propia herramienta de Death Center la que tenga permisos sobre la suscripción sobre la que va a actuar el proyecto. Porque toda la gestión la realiza el Death Center. Y luego, pues nada, el usuario que cree la infraestructura es muy bonito, yo creo la infraestructura desde un portal, todo muy fácil, ¿y ahora qué permisos tengo? ¿Tengo reader? ¿Tengo contributor? ¿Tengo el todopoderoso owner? Pues bueno, básicamente podemos asignar cualquier permiso de los que hay en Azure e incluso podemos crear nuestros roles custom para buscar el permiso que deseremos. Yo, desde mi punto de vista, terminando del entorno y tal, pues nuevamente vamos a dar o owner o un role más un poco limitado para poder trabajar, o solo reader, y luego, pues bueno, si es un entorno completamente sandbox, el owner y el keyboard administrator son roles prácticamente ya obligatorios, porque ya sabéis que últimamente eso de usar las aces policies en los keyboard está pasado de moda. Y luego, adicionalmente, al usuario que lo crea, podemos añadir usuarios o grupos adicionales con permisos adicionales. Porque, por ejemplo, yo solicito una nueva infraestructura en el entorno de sandbox y mi supervisor tiene que estar enterado en todo momento que yo he creado un entorno y puede ver el recurso que yo he creado. Pues bueno, pues le doy el permiso de reader, por poner un ejemplo. Y podemos añadir aquí todos los usuarios que queramos, que cuando creemos la infra, les asignará los permisos. A la vez que cuando la destruyamos, se borrarán. Esta otra utilidad magnífica que tiene es que, bueno, normalmente en un proyecto habrá una persona con una mayor responsabilidad, pero lo tiene uno. Es decir, no hay 10 personas creando cosas. O sea, el DBA no tiene por qué acceder al KeyBall. Tendrá que acceder a su MySQL, a su Oracle, a su servicio, el que sea, de base de datos. Y ya está. Entonces, aquí asignamos qué permiso va a tener el usuario sobre qué objeto. Vale. Pues una vez que tenemos creado esto, podemos irnos al otro lado. La parte que os ha enseñado Jorge, el tema de las máquinas. Pues el tema de las máquinas, para poder configurar esas máquinas donde lleguemos a un botón y sin tener que abrir un ticket a soporte o a ciberseguridad, podamos tener una máquina ya preparada y preconfigurada para poder trabajar y empezar a hacer nuestros desarrollos. Para eso tenemos que hacer varios puntos. Primero, tendremos que definir o establecer una definición de la máquina que vamos a querer crear. En este caso, Microsoft por defecto, pues están, bueno, le damos el nombre que quedamos y están todas las plantillas genéricas que da por defecto Azure. Como podéis ver las de Visual Studio, que es la máquina a la que ha entrado Jorge, que instala varias cosas por defecto. O podéis tener máquinas de Windows 11, si no me equivoco también de Windows 10. Ojo, Windows 10 y Windows 11. Como sabéis, Windows 10 y Windows 11 en los hipervisores AWS Azure no están permitidas. Están permitidas bajo ciertas licencias. Una sería a través de esto. Podríamos desplegar nuestras máquinas. Windows 10 y Windows 11, porque si no, si os vais e intentáis crearla, podéis crearla, podéis levantarla, pero Microsoft te dice que no tienen soporte. Por ejemplo, están fuera de soporte. Y además estáis incumpliendo la política de licencias del Windows 10 o 11. Con eso también tenéis que tener cuidado. Si montáis máquinas con Windows 10 y 11, que directamente no cumpléis la licencia. Estáis sin licencia. Y bueno, y si no queremos ninguna de estas imágenes, pues siempre podemos, utilizando herramientas como Packer o Scrib o otro sistema, crear nuestras propias imágenes, que os enseñaré dónde se almacenarán, para poder utilizarlas. Por ejemplo, quiero una máquina Linux, que no quiero un Windows, que no me gusta Windows. Pues nada, solo solicitamos al equipo que gestiona esto y que se busque la vida, que nos genere la imagen y cuando esté la imagen ya preparada, pues ya podremos utilizarla. No como me ha pasado a mí últimamente, que solicité una imagen al equipo de soporte y llevo un mes esperando y me estoy desesperando. Así que, bueno. ¿A quién nos ha pasado esto, no? Sí. Y que se acabe el proyecto, a mí me ha pasado de acabar un proyecto y no haber empezado. Bueno, de la plantilla que tendremos, que tendremos una gestión de imágenes, definimos la versión que queremos utilizar, en este caso, pues latex porque no nos va a afectar en nada, y habrá que establecer cuánta CPU y memoria queremos que tenga la máquina. Como podéis ver, las posibilidades son de 8, 16 o 32 CPUs. En este caso, como estoy en una suscripción de prueba, no tengo más de 20 CPUs, no podemos levantar más de dos máquinas, como que 32 no me va a dejar si hacemos sumas. Y luego, por otro lado, elegiremos la capacidad de almacenamiento que tenga la máquina. No sé quién puede llenar dos telas, pero suerte con ello. Un equipo de desarrollo con dos telas. Luego, ¿dónde almacenamos esa imagen? Pues bueno, en el Death Center tendremos que establecerle la Shared Gallery de Azure, que bueno, no sé si la habéis utilizado alguna vez, que es para almacenar imágenes de máquinas que luego incluso nos podemos encontrar en el Marketplace, que podemos publicar a otros usuarios o podemos ponerlas privadas. En este caso, es un elemento que está completamente vacío, donde no tiene ninguna imagen subida y simplemente está usando las imágenes genéricas que ofrece la propia micro. Y luego, por otro lado, estas máquinas tienen dos formas de ser desplegadas. Podemos crear lo que podemos definir como una máquina sandbox en una red que nos ofrece la propia micro, o sea, libertad total para que hacer lo que nos dé la gana porque no vamos a afectar a nadie, o crear la máquina dentro de una red corporativa. Es decir, que ciberseguridad nos va a mirar mal como no cumpla los requisitos que ellos piden. Pues simplemente tenemos una red o varias redes que habrá que vincularlas al Death Center y a partir de ese momento podemos crear nuestros pools de máquinas para que puedan ser usados dentro de esa red. Contad que todo este trabajo no lo hace el desarrollador. El desarrollador no tiene por qué desplegar en una red. No sabe el compliance de la red. Lo hace el equipo de Platform Engineer, el equipo de DevOps. Y él se encuentra ya lo que yo, bueno, el portal que habéis visto antes que os he enseñado. Yo me encuentro una máquina con unas plantillas, selecciono mi plantilla, se lanza y fuera. No tengo por qué saber si hay un firewall, un proxy, me da igual. Yo voy a desarrollar. Bueno, una cosa importante. Puede ser que, como dice mi compañero Jorge, esto lo tenga que llevar el equipo de IT o el equipo de ciber o lo que sea. Pero hoy en día todo es código. Podemos hacer imágenes en base a código. El equipo de ciberseguridad o el equipo de IT puede tener un repositorio de una cierta imagen a la que nosotros digamos, vale, es que ahora quiero usar VSCode porque no lo tenéis instalado. Te hago un pull request usando el sistema que puede ser Packer. Digo, quiero que me añadas este paquete. Ahora peleate tú con IT a ver si te lo aprueba, pero bueno. Es una forma de gestionarlo todo mediante código y que pueda acelerar mucho los trámites de abrir un ticket, quiero esta herramienta, pásame toda la documentación. Esto con DAG al principio es difícil de implementar, porque convencerá a mucha gente. Pero una vez que está creado, tú ya tendrás en el catálogo las herramientas que estén aprobadas por el equipo de seguridad. Tendrá que haber un proceso. Yo voy a utilizar Visual Studio, lo tendrá que aprobar seguridad. Y una vez que esté aprobado, está aprobado. Bueno, nos volvemos al proyecto de Sevilla, ¿vale? Y ahora, una vez que tenemos creada la red corporativa, la tenemos vinculada, tenemos la imagen creada y tenemos creada la definición. Pues ahora vamos a decir que vamos a establecer un pull de máquinas. Ese pull, pues bueno, puede tener el nombre que queramos, es indiferente, es simplemente algo representativo para el usuario. Buscaríamos el pull de la definición que queremos utilizar. En este caso, tenemos nosotros dos, creadas dos, que son la de Sunbox, que es una máquina completamente vacía, un Windows 11, o la de Visual Studio, que te instala el Visual Studio, que son de las otras dos opciones que ofrece Microsoft. Y aquí tenemos lo que comentaba antes. Tenemos la opción de hacer que cuando se despliega una máquina, vaya a una red corporativa de Microsoft, es decir, una red cualquiera que saldrá directamente a Internet, o nos metemos en la red corporativa y empecemos a cumplir políticas de la misma, donde tendremos seguramente un firewall que vamos a odiar con todas nuestras ganas. ¿Vale? Luego, a la hora de definir el pull, también podemos definirle si queremos que haga sí en SignOn. Es decir, el usuario con el que nosotros loguemos, pueda iniciar automáticamente dentro de esa máquina. Yo, la verdad es que, si conseguís convencer al equipo IT, esto es un win-win para todos. Luego, podemos definirle si el usuario queremos que sea administrador o simplemente queremos que sea usuario. Y por último, podemos definir si queremos que tenga la capacidad de autoapagado. Y bueno, como decía Jorge antes, pues bueno, claramente todos tenemos licencia de esto, ¿verdad? Seguro, ¿eh? Nadie está la software ilegal en sus máquinas. Yo eso no lo he conocido. Vale. Pues nada. Bueno, aquí tenemos la máquina a la que ha entrado antes Jorge, que si nos volvemos al portal del desarrollador, pues bueno, sigue creándose la otra máquina. Pero en este caso, voy a intentar crear una máquina de cualquier nombre en el proyecto de Madrid, que como podéis ver, sale que puedo crear dos máquinas de la una que ya tengo. Es decir, podría crear dos máquinas como máximo. Eso se puede limitar o no limitar. En este caso, tengo puesto un máximo de dos. No me va a dejar desplegar porque no tengo cores, como he comentado antes. Y por ejemplo, en Sevilla está que solo puedo uno. Pero la idea es que esto pueda ser o ilimitado, no tenemos pasta ilimitada, así que lo dudo, o poner un número que sea lo suficientemente razonable para que los usuarios puedan trabajar. Pero Azure es ilimitada, ¿eh? Mira West Europe, que... Y luego, pues bueno, tenemos máquinas, definiciones de máquinas establecidas, donde los nombres simplemente son descriptivos, se los hemos puesto nosotros. Y tenemos una máquina Sunbox, que va directamente hacia afuera, donde podemos hacer lo que nos dé la gana. Tenemos las máquinas de Visual Studio, una que va a una red con internet libre para hacer lo que queramos, o una que sería la del miedo, la de dentro de la red corporativa, y que simplemente se montaría dentro de la red, ¿vale? Y no cambiaría nada. Lo he dicho, no lo voy a quedar porque no me va a dejar. Lo puedo intentar, pero... Ah, pues bueno, fallará en algún momento. Vale. A lo menos te han aprobado los cores, ¿no te has dado cuenta? No lo creo, no me ha llegado el correo. Esperás tú la factura, que si nos vamos a encontrar mañana a la carta de despido, ¿eh? No, por favor. Vale. En Azure, los objetos, los diferentes objetos que se pueden montar desde el center, los podemos agrupar tanto en el mismo grupo de recursos, o en la misma suscripción donde está el center, o como tengo configurada el proyecto de Madrid, lo podemos tener en un sitio completamente diferente. Aquí tenemos el proyecto y el pool de máquinas que podemos utilizar. Y son suscripciones completamente diferentes. Aunque luego la máquina se va a desplegar en el sitio donde esté la red que hemos definido. Si nos vamos al grupo donde montan las tarjetas de red dentro de la red corporativa, podemos ver que hay una tarjeta de red. Esta tarjeta de red es una de las máquinas que está dentro de la red corporativa. Y dentro de un rato, si no me falla, que lo dudo, saldría otra tarjeta más, que sería la máquina que le he dado a crear, que también está dentro de la red corporativa. Adicionalmente a todas estas máquinas, toda la personalización que le podemos dar como imagen, pueden añadir personalización adicional con toda la parte de Intune, que, bueno, ahí es otro mundo en el que no nos vamos a meter, pero que se puede personalizar. Pero la parte que nos interesa es la que nosotros podemos customizar la máquina. La que ha enseñado antes Jorge, de las tareas de montar el Visual Studio Code e incluso clonar el repositorio donde tenemos todo el código de esta infra dentro de la máquina. Pues bueno, para poder hacer esto, dentro del Death Center o dentro del proyecto, hay que configurar la opción de un catálogo de opciones donde definiremos qué tareas se pueden hacer dentro de la máquina. Es decir, podemos hacer el Winget, podemos hacer el GitClone, pero porque la hemos definido previamente, porque ya se han creado los scripts para poder crear ese proceso. En este caso, es un repositorio de ejemplo de Microsoft, donde tiene varias tareas creadas, que son como ejemplo la del Choco, la de GitClone, la de instalar una extensión en la máquina, usar PowerShell o Winget, si nos metemos en cualquiera de ellas. Dentro tiene las tareas. O sea, tenemos cada una de las tareas que queremos hacer. En este caso es un script de PowerShell. O sea, puede ser PowerShell, como puede ser Bash, es lo que va a ejecutar dentro de la consola. Y dentro tenemos lo que podemos definir como el manifiesto para que la tarea funcione y pueda ser validada a la hora de subir el YAML que antes ha compartido, Jorge. Vuelvo aquí a comentar. Seguridad está feliz y contenta. Porque yo al final tú tienes un YAML que te dice instala esto, instala esto, instala esto, instala esto. Lo puedes llamar como quieras. La configuración la tienes aquí y esto puede pasar por un proceso, nuestro repositorio puede pasar por un proceso de securización, de DevSecOps, ¿no? Por lo que todo el mundo gana. Un win-win, como ha dicho antes Dani. Este catálogo puede estar a nivel de DevCenter, pero en el DevCenter podemos configurar la opción de que los proyectos tengan su propio catálogo. En este caso, como lo tenemos en el DevCenter, todo catálogo que se cree dentro del DevCenter se compartirá a cualquiera de los proyectos. Pero si nos vamos al proyecto, por ejemplo, de Sevilla, en este caso tenemos catálogos exclusivos de Sevilla. Que estos son los de infraestructura, que ahora los vemos, pero si nos vamos al de Madrid habrá otros totalmente diferentes. Y claro, obviamente, todos con sus propios permisos. Y la idea es que los usuarios de Madrid no vean los catálogos exclusivos de Sevilla y los de Sevilla no vean los exclusivos de Madrid. Si nos vamos al portal mismo, se ven porque hay un fallo en la interfaz. Si lo intentamos crear, te dicen que no. Y ahora la parte chula, porque las máquinas están muy bien, pero si yo no puedo desplegar mi código en una infraestructura real, de poco me va a servir. Que luego funciona en local, pero arriba no. Para proceder a desplegar esta infraestructura, tendremos que crear templates que usaremos para desplegar dicha infraestructura. Podemos utilizar de forma nativa tanto ARM como BISET. Todos sabemos que BISET luego es ARM por detrás. Y simplemente creamos esas plantillas que, con una cierta configuración, luego las podemos visualizar una vez sincronizadas en el propio DevCenter. Vamos, las plantillas no tienen ninguna complejidad. Si habéis trabajado con ARM o con BISET, más allá de lo malo que es trabajar con ARM... ARM, no lo pronuncie. Que esto es peor que es ciberseguridad. Vaya a parecerse otra de verdad. Y simplemente tenemos nuestro archivo JSON o nuestro archivo BISET y dentro tendremos que definir un manifiesto donde diremos el nombre, la versión de la template, cuál es el runner que vamos a utilizar, que en este caso es ARM, hay otras opciones que ahora les enseñaré, y qué parámetros queremos que podamos introducir a la hora de desplegar esta plantilla. Por ejemplo, estos son ejemplos que tiene Microsoft. Por ejemplo, hay uno que es tan sencillo como es un sandbox que lo único que hace es desplegar un RG. Pero... Entonces dime, Dani, que ahora me vas a contar que de verdad no tengo que utilizar ARM. Te lo prometo, hay otras opciones. Que me voy, ¿eh? Me quedo entonces, ¿no? Podrías quedarte. Hay una muy chula que no la vamos a ver, porque no me ha dado tiempo, pero los que solo queréis pecar código, vais a poder hacerlo. Nada ni siquiera de ARM, ni siquiera Terraform. Pero tampoco es BISET, ¿no? No, tampoco es BISET. Vale, me estaba asustando. Vale, si nos vamos a las plantillas que nosotros hemos creado, tenemos, bueno, la de... creada con... El truco es que esto es una plantilla de ARM que la habéis hecho con BISET, ¿vale? La he compilado porque yo no pico en ARM, no me gusta, ¿vale? Pero, ¿alguien ha sido alguna vez capaz de compilar en ARM? Bueno, compilar no. Crear un fichero ARM y que funcione dos veces seguidas, porque la primera funciona. El problema es al día siguiente que no sabemos por qué se le va un poquito la pinza, ¿no? Vale, pues nada. Aquí definimos unos parámetros que nosotros se los vamos a pasar a la propia plantilla y luego la plantilla da la lógica por detrás que tenga que hacer. En este caso, por ejemplo, tenemos la opción de crear una App Service con una base de datos, MySQL o Postgres, o no crear ninguna, ¿vale? Y con el tamaño que queramos hacer. Esto está sincronizado y si nos vamos al portal del DevCenter, pues nada, le decimos crear nuevo entorno y le tendremos que decir qué entorno queremos utilizar. Este entorno es lo que ya os he explicado antes, la suscripción donde lo queremos desplegar. O sea, no varía en mucho más. Lo que puede variar es las famosas políticas de Azure Policy que nos fastidien más o nos fastidien menos en cierta suscripción. En este caso voy a crear uno que es de MLEOP, que como está tan de moda, voy a crearlo con el ACR y le voy a decir con qué modelo quiero que se cree el OpenAI a la hora de desplegar la infraestructura. Pues bueno. ¿Qué creéis? ¿Quiere venir a una charla a la .NET y no hablar de IA, tío? Pero vamos, por Dios. Y ahí ha empezado el proceso de crearse la infraestructura. Que ahora la veremos en un rato porque tarda un poquito, pero no tenemos que esperar a que se cree. Podemos ir creando otra más. Podemos crear en Devero, por ejemplo, la de la base de datos. Y lo mismo, pues yo qué sé, me voy a una B2 y quiero un Postgres. Pues hala, ya tengo dos infraestructuras que se me están creando a la vez y que he tardado 10 segundos. Con IT tardaría un mes. ¿Vale? Mejor eso, no quiero ni verlo. Vale. Y seguro que cuando conectes la máquina al que te ha creado IT, el Firewall te cierra. Y otro mes más para que te abran el Firewall. Vale. Pues bueno, como comentaba, esto es con Bicep o con ARM. Pero por gracias a Dios, desde hace unos meses, se puede utilizar Terraform. ¿Vale? Podemos crear... Te quiero. ¿Eh? Te quiero. Te quiero, pues todavía tengo que contar. Te quiero. Podemos utilizar Terraform para crear nuestra propia infraestructura. La única cosa es que no es nativo completamente con el sistema de Azure, sino que por detrás, como antes hemos visto, en los manifiestos nosotros teníamos que decirle qué runner vamos a utilizar para compilar esta infraestructura. En este caso, como por ejemplo, tengo una plantilla que utiliza Terraform, que queda una red virtual normal y compleja, muy simple, ¿vale? el runner nos lo tenemos que crear nosotros mismos. ¿Vale? Es una imagen de Docker que almacenaremos en un ACR y esa imagen de Docker tiene que cumplir unos ciertos parámetros para que pueda funcionar. Tendremos que crear un Dockerfile, utilizar una imagen base que proporciona la propia micro que es compatible con el sistema de deploy environments, instalar las diferentes herramientas que vayamos a utilizar dentro de ese runner, que no tiene que ser Terraform, o sea, podemos usar Terraform como podemos añadir diferentes capas, pero bueno, está orientado a utilizar Terraform o la otra opción que es Pulumi, que es la que te da soporte oficial Microsoft, pero podemos poner el runner que nos dé la gana, si al final la compilación la va a hacer el runner que nosotros queremos, como si queremos utilizar OpenTofu, ¿vale? Y luego simplemente tenemos que definirle los scripts que tiene que utilizar a la hora de la creación del entorno y a la hora de la destrucción, ¿vale? Donde tendremos que decirle, pues bueno, las variables donde las va a almacenar, el archivo, por ejemplo, de Terraform de TFState donde lo tiene que almacenar, que cuáles son los permisos que va a tener que utilizar para funcionar, la tarea que va a tener que juntar, en este caso, en un primer paso al plan para sacar el archivo del TFState y luego la apply para implementarlo y luego el output para que nos dé un poco de feedback de que si falla o lo que sea, pues nos diga por qué ha fallado, ¿no? De ha fallado, ya, ¿por qué? Como los famosos errores de ARM que nadie sabe lo que pasa, pero están bien. Y luego, pues la tarea del destroy que es básicamente lo mismo, solo que con un destroy, ¿vale? Y luego, pues bueno, para quedarla es que es el mismo proceso, nos vamos, bueno, pues me ha fallado, pero qué pena, ¿vale? Como decía Jorge, el efecto demo. Si no hay efecto demo es que os lo habéis preparado, entonces no está bonito, ¿no? Ver que realmente funciona, como llegar aquí a pecho descubierto y ejecutarlo. Vale, pues nada, la plantilla que yo he llamado simplemente Terraform, pues simplemente puedo programar hasta una fecha de destrucción, como comentaba antes, que la voy a decir, para mañana a las 7 y cuarto, ¿por qué no? En el uso horario de Madrid. Pues nada, le doy a crear y empieza a quedar, y empieza a funcionar, o sea, de forma totalmente transparente para el usuario. Y puede ser Terraform, puede ser Pulumi, o puede ser el runner que quieras crear para este proceso. A ver, puedes ver los detalles a ver qué es lo que ha fallado, tío. Que la suscripción no soporta OpenAI. Genial. Bueno, ya ya vamos a hacer. Tío, le dejo al becario una tarea, que era registrar OpenAI y no lo hace, tío, de verdad. Obviamente, desde este punto, podemos decir, ARM y Byset solo permiten Azure, pero si podemos empezar a utilizar Byset, o Terrafon, o Pulumi, ya podemos hacer mucho más que Azure. Podemos crear repositorios en GitHub, podemos crear repositorios en Azure de Bob, podemos levantar infraestructura en Atlas, Cosmos DB, o sea, podemos hacer lo que nos dé la gana, porque ya estamos usando herramientas que no se centran solo en Azure. Y podemos hacer onboardings mucho más agradables. Acceder al portal a ver si te ha creado ya algo. Dentro del portal debería haber ya creado algo. Está todavía creando, no va a terminar por la hora que es, pero... Mira, se han creado los diferentes grupos de recursos, aunque ha fallado el DML Ops, y tenemos la infraestructura ya creada. Bueno, el Postgre se sigue creando, que tarda un rato, el DML Ops ha fallado, a saber por qué, y el Terrafon le acabo de dar, así que tarda un rato en aparecer. Sí, pero aquí ya se ve que está creando cosas, está trabajando, y aquí es el tiempo que tarda Azure, es un tiempo normal. Mira, las máquinas se han creado y todo. Vale, pues nada, ¿preguntas? Pues nada, pues... Pues esto es todo. Venga, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Esto, Gracias.